En más información, un grupo armado irrumpió en una vivienda en la colonia El Mezquital, zona 12 de Villanueva, y atacó a balazos a una familia completa. Eran las cero horas, los integrantes de la familia Castro dormían en su casa de habitación ubicada en la colonia El Mezquital. En la zona 12 del municipio de Villanueva. Sin embargo, esa tranquilidad se vio interrumpida por sujetos desconocidos, quienes sin mediar palabra ingresaron a la vivienda y comenzaron a disparar. Como resultado del ataque, un joven de 15 años perdió la vida y dos personas resultaron heridas, entre ellas un niño de tres años. El cuerpo de bomberos municipales asistió a la emergencia.